Soy Elena Ramos Quirós, tengo 60 años, soy enfermera, vivo en Valdemorillo, soy directora del Centro de Salud de Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Brunete, Quijorna y Villafranca. Soy la enfermera del consultorio de Quijorna, hace 20 años. Vivo en Valdemorillo y lo que más me gusta del pueblo es que es un sitio muy agradable, tiene un paisaje espléndido y quizás le pondría un poquito más de actividad cultural, tanto para mayores como para los niños.